Música En un puente en el desierto fue Jesús mi salvador Cuando cediendo yo andaba en los planes del mar Es imposible encontrar a un amigo que me pudiera ayudar Es imposible encontrar a un amigo que me pudiera ayudar Ven grito samaritanos Música 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 ¿Dónde les daron mi alma? En las heridas del mar ¿Dónde te bebían donde les das? ¿Dónde les daron mi alma? ¿Dónde te bebían donde les das? ¿Dónde les daron mi alma? ¿Dónde les daron mi alma? y y y y y y y ¿Dónde te espera el Cordero, para darte salvación? No desprecies el llamado, dale hoy en tu corazón. En la caucarán, los desiertos, en la del casal de Dios. Bendito samaritanos, tú me llevaste al beso. Bendito samaritanos, tú me llevaste al mar. 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 Bendito samaritanos, tú me llevaste al mar.